Bienvenidos todos al servicio de adoración, aquí este 5 de diciembre, primer domingo de diciembre, el último mes ya del año 2021, aquí en la iglesia Bautista del Sur del Canto. Bienvenidos a todos, iniciaremos con la bienvenida, digo con una oración por el pastor. Señor, muchas gracias por este día, Señor. Señor, gracias por las bendiciones recibidas, Señor, en el taller toda semana, pidiéndote, Padre Santo, que seas con nosotros. Tú conoces nuestra entrada y nuestra salida y tú sabes perfectamente bien, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Señor, eres un Dios sabio que sabe todas las cosas de nuestras vidas. Te pedimos dirección, te pedimos tu aprobación para el consejo de tu palabra. Ahí vamos, Señor, como dice tu palabra bendita. Ser oidores, pero no tan solo oidores, sino también hacedores, Señor. Ponemos en tus manos lo que tengamos en nuestro corazón, peticiones a favor de los enfermos, la paz y la tranquilidad de tu Espíritu Santo para todos tus hijos, para todo tu pueblo y para todos nuestros semejantes, Señor. Quédate con nosotros, dirígenos en todo y esperarnos, Señor, que tú apruebes lo que vamos a hacer desde ahorita, Señor, porque todo lo hacemos con un corazón contento y humillado, sabiendo que tú te agradas y que te alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. De hecho, Señor, tú sabes todas las cosas de nuestra vida, todos lo ponemos en tus manos, Señor. Llenos en todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empezamos este culto. Amén, Señor. Amén. La lectura bíblica de esta mañana se va a encontrar en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Amén, amén. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. La Palabra de Dios dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireño gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo costó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, versículos del 1 al 14 Continuaremos ahora con el himno número 9, ¿Por qué él vive? Amén, 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 amén. Dios nos envió, a su Hijo Cristo, en el saludo, paz y perdón. Dios nos envió, a su Hijo Cristo, en el saludo, paz y perdón. a tu favor, que Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Trato es tener a un tierno niño, toca su piel, gozo nos da, pero es mejor, la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Benvenida, por Él. ¡Aleluya, gracias Señor! ¡Amen! la vida vale más y más, cada día más solo por él es el que da vida ahora tendremos la bienvenida por el pastor hermanos, Dios les bendiga ¿cómo pasaron la semana? ¿contentos? ¿cuántas llamadas me hicieron? no, yo sé que todos están ocupados yo le mamá le dice el chacho ayer es que la vida está haciendo bien rápido ahorita le voy a hablar a mi papi Y se pasa y dice, ay, no le hable, ay, no le hable, no te pude, ese que la han ocupado. Yo como, ahorita estoy de vacaciones, ese que no hay problema. Dios les bendiga hermanos, eso lo hacemos para, a veces venimos poquito, estamos con pequeños problemas, pero aquí estamos. El Señor es bueno. Hay un versículo que dice que el Señor al rebelde lo mira de lejos. Pero lo mira. Pero a nosotros lo mira de cerca. Y a mí me gusta que me mire de cerca, porque así ve lo que necesito. Gloria al Señor. Dios les bendiga hermanos, bienvenidos. Hay que cuidar de los hijos, de la familia, porque está el problema poquito grave. Y el que no hay que dejar de orar, pedirle a Dios por ellos. Ni usted ni yo como pastor podemos andar atrás de ellos, cuidándolos, a ver qué hacen. Pero el Espíritu Santo sí puede. Y si el Espíritu Santo va a haber problemas a nuestros hijos y todo, les jala las riendas y se las jala. Y también a nosotros. Dios los bendiga. Y seguimos adelante hermanos. Gracias. Gracias. Sí, amén. Sí, algunos anuncios van a continuar las pruebas de COVID lunes a viernes. De nueve y media a cinco y media. Y los sábados también. Los sábados es la prueba rápida, dentro de 30 minutos. De lunes a viernes es la que toma un día, unos días. Este sábado que viene, el 11, va a haber evento para ir a evangelizar, el Outreach, a las 11, este sábado. Hoy también hay la Santa Cena, que a cumplir el servicio lo vamos a tener la oportunidad. Y para el resto de la iglesia es a las cuatro, en inglés, después del servicio en español. A las dos también ahora van a tener la ordenación del hermano Richard White. El que le dice el reverendo, bueno, ese. No el diácono, el otro. A las dos hoy van a tener su ordenación, sí. Bueno, yo creo que es todo por ahora. Ok. Continuamos con el himno que tiene el número siete. Tu nombre levantaré. Amén. Amén, amén. Tu nombre levantaré. Me dereito en alabarte. Te agradezco el que en mi vida esté. Que vienas a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagarme. Y mi deuda pagarme la cruz a morir. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz a morir. De la muerte a tu trono a tu trono. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén, amén. Ahora tenemos el tiempo de diosnos y ofrendas. Repetimos 2 Corintios 9, 7. Esa última parte, pues todo estudio se encuentra en Primera de Crónicas 29, la segunda parte del versículo 14. La segunda parte del versículo 14. Y ahí esa es la oración de David en Primera de Crónicas 29. Versículos del 10 al 21. Habla de como todo el pueblo tuvo un sentir de dar voluntariamente para edificar el templo. Y así contribuyeron. Entonces, les voy a compartir Primera de Crónicas 29, 14. Porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y lo recibido en tu mano te da. Amén, amén. Oremos por estas ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tú nos has llamado hacia ti. Tú nos has salvado, Señor. Y tú nos has llenado de bendiciones en abundancia, Señor. Amén. De acuerdo a tu palabra. Y aquí estamos, Señor, dándote voluntariamente, de corazón, estas ofrendas, Señor, para la edificación de tu reino. Úsala, Señor, multiplícalas y bendícelas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Y ahora tendremos otro canto, lugar para Cristo. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Más a ti no fue dado entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo lobo. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves unidos también. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén, amén, amén. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. No hay límite, ¿verdad? No hay acepción de personas, no hay los primeros cien, sino siempre hay lugar. ¿Verdad? Siempre hay lugar para el Señor en mi corazón y siempre hay lugar para todos. Amén. Amén, allá donde está el Señor. Ahora tendremos unas alabanzas, alabanzas de memoria. Sí, bueno, podemos cantar una porque ya se nos está yendo el tiempo bien rápido. Vamos a entonar una más, una. Y la que el Señor quiera. Amén. Este es el día, este es el día que hizo Jehová, que hizo Jehová. Me gozaré, me gozaré, y me alegraré, y me alegraré, este es el día, este es el día que hizo Jehová. ¡Felicidades! Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿A cuánto nos gustan los regalos? ¿Y qué les gusta más? ¿Dar o recibir? A ver, como Cristian me gusta la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y la de corazón. Por eso cuando estamos vivos, puede regalarme lo que quiera. Una flor, un abrazo, un beso en la mejilla. Porque ya cuando ustedes, como le hacen los paganos, ya cuando ya están muertos, la dicen, ¡ay, tan bueno que era! Y de flores, sí. A uno hace poquito lo enterraron con todo y su gato. Otro con todo y su carro. Entonces, no deja nada. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del regalo. No un regalo común. Ni material. Es el regalo divino. Es el regalo divino. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya oramos, ya le pedimos dirección al Señor. Y ahora vamos al tema. Tenemos muy buen tiempo. Una de las cosas que aprendí en el seminario, hermanos, es que el pastor debe de ser puntual para empezar y para terminar. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí la Palabra del Señor. Dejen acomodarme porque a veces me emociono. Me puedo caer. Ok. El regalo divino y se encuentra en Lucas capítulo 2, verso del 1 al 14. Ya lo hemos leído. Ahora vamos a... Entonces, vemos, hermanos, estamos en tiempo de Navidad. Como humanos, todos, tal vez no todos, pero yo creo que todos, esperamos un regalito, ¿no? De donde venga, de la familia, de la iglesia, de alguna amistad. Supuestamente, ¿no? Dices, que es el tiempo de Navidad. Voy a regalar una tarjetita, voy a regalar eso. Y... todo eso es bueno. Sí, es bueno, aunque uno nos critica. porque todo ese sistema, según la tradición, viene de muy allá. Pero nosotros vamos a ver si tiene sentido la Navidad para nosotros o no tiene sentido para nosotros. Vamos a ver. Entonces, ya miramos que nos gusta recibir un regalo, como también es muy placente rogarlo, especialmente a las personas que amamos. y, por cierto, esta es la época en que se acostumbra intercambiar regalos con motivo de la Navidad. Lástima que esto se haya mercanilizado, mercanilizado, tanto, perdiendo así su verdadero propósito. Pero, lo maravilloso es que Dios nos ha dado un gran regalo que se llama la Navidad y es el regalo que nosotros conocemos como Natividad. No Navidad, Natividad. ¿Ok? Natividad. Vamos a ver qué contiene este regalo. Hablamos anoche, perdón, hablamos ahorita de la palabra Eterno, ¿verdad? Eterno, Eternidad. Usted me regala algo, yo regalo algo y tal vez una camisa, unos zapatos o algo, ¿verdad? Y, pero tiene su tiempo. Los usas, se ponen feos, pues, se regalan o se dan algún huevo o cualquier cosa, pero tiene un término de tiempo, ¿verdad? Ahora, para empezar, hermanos, la palabra del Señor nos indica que es mejor dar que recibir y traer, y traer, traer más y recibimos más bendición cuando damos que cuando recibimos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted da, yo doy, algunos hermanos dan, estamos, si no, haciendo 100% la voluntad de Dios, por lo menos estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, regalar, regalar algo que le va a beneficiar a la persona. Entonces, es muy bonito dar porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo le decía a la mañana en Mateo, en Mateo 25, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Entonces, cuando uno da un regalo de una despensa o algo así, es mucha bendición. Ha habido personas que no esperaban una bendición tan grande o una canasta adornada con todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos mueve y nos indica a quién podemos darle y a quién no podemos darle. Vamos a hablar, hermanos, de cuatro cosas. Y es muy importante si les gusta apuntarlo y en su casa lo miran. Es muy importante notar esto porque vamos a ver qué nos dicen. entonces, ¿qué contiene este regalo divino? Punto primero, lo que hablamos en la mañana, el gozo. Nadie, nadie, ni papi, ni mami, ni hijo, ni abuelo, ni abuela, ni nadie te va a dar el gozo, la alegría como el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cuando pone gozo, enfáticamente voy a estar hablando de cuatro puntos, nada más y sencillo de entender. ¿Por qué trae tanto gozo? Sí, pero a veces ese gozo se acaba. Se acaba. Tú puedes recibir una herencia, algo así, sientes gozo, un trabajo bonito, gozo, pues se te acaba. Pero el gozo del Señor, cantamos, nuestra fortaleza es, este gozo no se va a acabar, porque brota, porque sale del corazón. Jesús dijo, yo les doy el gozo. Bueno, ese fue el contenido del mensaje angélico y aquí les doy nuevas de gran gozo. Y esto sigue siendo así mismo el mensaje de Cristo a todos los hombres de todos los tiempos en todos los lugares. Punto primero es el gozo, el gozo divino, no cualquier cosa, el gozo divino. Nada puede darnos el gozo y la felicidad que Cristo trae al corazón cuando llega a ser nuestro nada puede empañarlos. Cuando es nuestro nada puede empañarlos. ¿Se acuerdan ustedes de un versículo que dice por allí a ver a ver si lo memorizan? Este Señor Jehová devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan? Regaví devuélveme el gozo de tu salvación. Nosotros no perdemos la salvación pero se puede perder el gozo de la salvación. ¿Cuándo? Cuando dejas de reunirte, cuando dejas de orar, cuando estás cambiando como cambiar chaquetas de iglesia, eso no edifica porque unos tienen una manera de predicar, otros tienen otra manera de predicar. al fin de cuentas yo lo digo por testimonio de persona, están todos confundidos. Acá dicen una cosa y acá dicen ahora, ¿eso es nuevo? No, Jesucristo ya no lo dijo, ¿verdad? Jesucristo ya no lo dijo, falsos predicadores, etcétera, etcétera. Ok, entonces, nada puede darnos el gozo y la felicidad que Cristo trae al corazón. Ha habido familias que dan testimonio que son pobres, son muy humildes, que no tienen un pedazo de pan, un pedazo de carne para comer, están comiendo, en Navidad están comiendo comida de los más pobres, pero con gozo. Y eso es lo que cuenta. ¿De qué sirve que tengas una mesa llena de manjares y todo y no haya gozo, no haya paz, no haya tranquilidad? Menos o peor cuando Cristo no radica en el hogar. Segundo punto, paz. Estamos hablando enfáticamente de los versículos que abrió el apóstol Pablo. Paz, en Lucas 2.14. Lucas 2.14. A ver, vamos a ver. 2.14, 2.14, aquí está. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo necesitamos formalizar este versículo? Presentarlo a la gente que ahora está como anda el asunto, el problema, bien grande, políticamente, ya no se diga. entonces, paz. En un mundo, en un mundo siempre en conflicto, la paz de Dios es lo único, verdadero y permanente. ¿Quién nos puede dar esa paz, esa calma? Y no estamos hablando, ni estamos hablando de la carne, estamos hablando del espíritu, esa paz que te relaja, que llega el Señor y te toca. Es bien bonito eso. Que no hay comida, que no haya comida con que el Señor esté conmigo. No hay regalos, no importa, el Espíritu Santo está conmigo. ¿De qué sirve? Llevar regalos y llevar eso y hacer eso y adornar la iglesia, las hogares y todo, cada quien, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, los matrimonios divididos, los muchachos andan en los mismos espacios, ¿de qué sirve? Paz. No es la paz impuesta por las almas, no, no es aparente paz, la aparente paz se busca en los tranquilizantes o en las drogas, allí no más se encuentra la paz. Dice un sobre uno de nosotros que cuando él usaba la droga, oh tío, si pago de cuenta que me voy al cielo, ¿sí? no, 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 será que estás pensando que te vas al infierno? o sea que ¿cuánta gente busca la paz de una manera y no es por ahí? los precedentes ya no hay que hacer en la mañana estaba escuchando al presidente mexicano pura, hasta me quedé sorprendido, él es muy religioso, pero echando bombas, bombas a través de su discurso que estaba en esta mañana, palabras obscenas que nunca se habían oído el hombre busca la paz pero no la va a encontrar mi paz os doy y mi paz os dejo y yo nos la doy como el mundo como el mundo la da hermanos, nosotros agarrados de la mano del señor tenemos todo lo que necesitamos amén todo lo que necesitamos él no lo da Cristo es el príncipe de la paz dijimos en la mañana ¿verdad? el príncipe de la paz que acaba con nuestras luchas espirituales turbaciones y temores hablando en Juan 14 verso 27 cuando el hombre ha hecho las paces con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo es cuando principiamos a disfrutar de su gran bendiciones Romanos 5 1 hoy más que nunca el hombre necesita disfrutar de la paz de Dios que se encuentre en Cristo toda su plenitud Juan 16 33 una vez dijo el apóstol Pedro señor y a donde iremos si solamente tú tienes no hay paz hermano los que hacen lo malo no tienen paz porque son delincuentes y los que son honestos la gente que es honesta y todo no tenemos paz porque tenemos miedo los bandidos no respetan iglesias están robando iglesias quemando iglesias a misioneros los están los están secuestrando no hay paz en este mundo pero ahí está el señor mi paz los dejo y mi paz los doy en otras palabras nadie te puede dar esa paz que sobrepasa en todo entendimiento sobre todo que bonito mira cuando estás y que dejas que el Espíritu Santo hay que darle margen hay que darle chance que quiera hablar con nosotros hablar con él por medio de la oración no meramente de tocar guitarra no la palabra de Dios dice estás contento obtienes pruebas estás oración estás contento cántale al señor no importa que no tengas guitarra lo que importa es que alabes al señor amén ese es el número que vamos número dos verdad ok ahora el verdadero regalo el verdadero regalo tercer punto es amor amor en la biblia no encontramos otro versículo tan perfecto tan sincero como la palabra amor que solamente son cuatro letras cuatro letras amor hablando de Juan 3 16 el mundo fue hecho por Dios por amor y con amor que bonito verá cuando cuando uno anda pegando su chicle ¿no? con la dama ¿no? y un regalito de veces ¿me lo das de veras por amor o qué quieres a cambio? no, no pues te estoy dando este regalito con amor ¿verdad? amor ¿quién ¿quién de los profetas de ahora en este tiempo por decirlo así ¿quién haría lo que el Dios Todopoderoso hizo con su hijo? ¿quién lo haría por amor al mundo? que llegara un profeta de los conocidos de ahora y que dijera yo pongo mi vida para que toda la ciudad de Tijuana se salve toda completita pero yo pongo mi vida nadie se atreve a decir eso porque sabe que Dios oye Dios no es sordo como nosotros o que prometimos una cosa y el rato se nos olvida pero vamos a ver el mundo fue hecho por Dios por amor y con amor el hombre fue hecho por Dios hay que recalcar por amor y con amor el hijo bendito de Dios vino al mundo mostrándonos vividamente en el inmenso amor de Dios hablando romano romanos 5 8 así solo así se explican tan grandes humillaciones que Cristo sufrió por nosotros hablando en filipenses 2 5 8 ya después se puede rellenar estos versículos los pueden leer en su casa si te gusta solo así se puede comprender tan sublime sacrificio efectuado por nuestro para nuestro bien segunda de corintios 5 21 señor que es el hombre que ha llegado a comprender ha llegado a comprender la magnitud de tu amor que hombre ha llegado no 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 hay mucha 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 queja y más en estos días y por qué Dios permite esto y por qué esto y por qué lo otro y por qué sí y por qué no verdad no le toman valor a lo que Dios Padre hizo por medio de Jesucristo para el bien del mundo quien puede quien puede decir eso sin embargo tenemos personajes que si por por fe y por amor trataron de hacer cosas muy buenas como Abraham y todos ellos solo así se puede comprender tan sublime sacrificio efectuado por nuestro bien oh señor oh señor entonces ya vimos ya sabemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un egénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna eso es todo lo que dice el que recibe a Jesucristo en su corazón ya tiene vida eterna porque ha aceptado el sacrificio un vicario de Jesucristo el cuarto salvación Lucas 2 11 vamos a ver Lucas 2 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo Jesús ahora un salvador si nomás dijeran un salvador por una nación pues donde quedaríamos los demás salvador del mundo completo completo para agüeros para aprietos para de todas las razas del mundo y Juan el bautista dijo ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él vino a dar su sangre preciosa su muerte vicaria por el mundo completo él hizo acepción de personas dice su palabra y cualquier persona de cualquier credo de cualquier denominación que venga y se postre al Señor y le pida perdón y lo reciba como su salvador tiene vida eterna tiene una vida eterna y fíjese una cosa tenemos vida eterna aquí y tenemos vida segura allá amén allá tenemos vidas un día un señor estaba platicando y dice no yo creo que nadie sabe a donde va al cielo y dice no usted se equivoca lea la Biblia por eso es bueno hermanos para hablar del Señor luego busque un versículo y dárselo para que vea quien va a ser salvo y eso hermanos que no nos sorprenda porque mismo Pedro lo dijo ay maestro durese esta palabra ¿verdad que así dijo? durese esta palabra ¿quién más hace las cosas? pues para mí se me hace difícil pero para Dios levanta la descendencia de la Reina del Mar fíjate nomás entonces tenemos amor y ahora salvación el nombre de Jesús designado divinamente para Cristo y significa precisamente el Salvador hay sobre todo en los pueblos católicos y todo que ponen a los chihipayates nombres de santos y esto por ejemplo mi papá se llamaba Jesús y yo conocí en Los Ángeles conocí personas que que tenían nombres de santos y cuando vinieron las aguas baptismales a la ciudadanía se cambiaron los nombres porque no no se creían dignos de tener el nombre de Jesús y mucho gracia conocí otros otros hombres aquí en San Diego no no aquí en la Flickr estaba un lugar donde alcohólicos anónimos y unos hombres dos tatuados así y una vez llegó uno de ellos que le pegó recio al Espíritu Santo lo zarandió y lo tumbó como tres veces ahí en la iglesia y al siguiente mes dejó un mes como más de un mes sin venir a la iglesia y pues todos ¿qué pasó? sí fue investido por el poder santo divino de Dios porque cuando vino ya traía las manos todas vendadas los brazos todos los brazos ¿qué pasó? se mandó a quemar todo el pueblo todo todo para que le saliera nuevo porque ahora decía el apóstol Pablo ahora me avergüenzo de lo que hacía antes y esto es lo que ha pasado eso es hermano de veras cuando entra el Espíritu Santo de verdad cuando no 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 hay respeto vamos a ver el último punto estamos en salvación Lucas 2.11 entonces ya vemos que el nombre significa significa Cristo significa el salvador del mundo todo en Jesús es salvación o lleva a la salvación su nombre su encarnación su vida sus milagros su palabra su muerte su resurrección su grandeza y poder su amor su perdón dice nomás Jesús es el Mesías esperado igual que el Cordero inmolado es también nuestro sumo sacerdote y Señor salvador quien puede salvar a todo quien puede salvar a todo pecador arrepentido y que le reciba en su corazón no nomás es el Cristo el salvador tiene nombres bastantes nombres tiene el pan de vida la agua viva la puerta etcétera tiene muchos nombres estaba mirando un comentario que estaba haciendo un señor dice como puede ser que Jesús es Dios y a la vez tenga tantos nombres no les ha amanecido por último hermanos vamos a tener una bonita conclusión y si alguien si alguien interesa o o o está o está en el face y si no es salvo yo lo invito yo lo invito porque el tiempo se está terminando y no me refiero a este tiempo ahorita sino el tiempo que se está acabando ya asignado por la Biblia y es importante que aún estando en el medio del dolor si es que tenemos dolor seamos ganadores de almas para Cristo esa muestra la tenemos en Jesús aún en la cruz del Calvario ahí se ganó un alma ya estando ahí ya ahí se ganó el bandido aquel ok tenemos la seguridad perdón tenemos la seguridad no temáis Lucas 2 10 Lucas 2 10 vamos pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo aquí ya está hablando nada más del pueblo pues si se va a regocijar van a decir como aquí cuando alguna de las hermanas se alivia tiene su bebé cuando regocijamos la iglesia y todo nací un nuevo bebito cuando nacieron los niños ocho ahí los traíamos ahora nos traen a nosotros ok seguridad hermano quien te puede decir vete vete en paz y no temas yo te voy a cuidar quien puede decir eso nadie entonces buscamos seguridad en las cosas materiales de este mundo pero estas no pueden responder pues un día se derrumbarán y se desaparecerán todas las cosas las promesas que nos hicieron humanas por más bien intencionadas que sean no pueden librarnos del temor y la inseguridad pues todos los seres humanos nos encontramos en la misma situación de debilidad pequeñez y que más y confusión todos somos buenos cristianos somos cristianos maduros pero si llega llega momento en que nos sentamos inseguros por ejemplo fui al mercado a comprar unos chiles verdes y está el mercado cerca de la casa tomates cosas así para hacer una salsa y que me voy dando porque yo desde que estaba mi esposa ella me hacía una lista y yo compraba así que cuando ella falleció ya no me caía de raro que yo fuera a mamí que yo fuera a mujer a comprar los alimentos y voy viendo los chiles a tres dólares la libra de chiles cerrando a tres dólares a tres dólares y centavos los tomates rojos y como quiera que sea la gasolina cuatro sesenta y nueve a cinco y feria de las más según las más buenas como quiera que sea uno dice uno pues acá ¿qué vamos a hacer? pero bien la palabra de Dios hay que dejar que el Señor nos maneje porque nos dais todo eso aquí va a quedar va a apretar pero después va a quedar y nosotros ya nos vamos pero van a poner cinco dólares la libra de chiles que lo pongan y que se los coman todos ¿verdad? entonces hermano pero Cristo es nuestra completa confianza y en Él estamos plenamente seguros aquí y ahí en la eternidad Juan 10 mi favorito Juan 10 2730 y aquí está una grande recomendación un regalo desinteresado es la evidencia de sincero amor o amistad que siempre es bienvenido así es el regalo de Dios a esta pérdida humanidad a esta pérdida sublime humanidad nos ha dado a su hijo unigénito su amantísimo hijo Cristo nos ha dado su vida en una entrega abnegada y sincera su regalo de amor Juan 15 13 como corresponde como responder a esta gracia a esta grande misericordia divina derramada y raudales por nuestro bien como dice el salmista quedará quedará Jehová por todas sus bendiciones conmigo alzaré la copa de la salvación invocaré el nombre de Jehová salvo 116 bendito sea Dios que a pesar de que somos malos y pecadores nosotros nos dan la oportunidad de encontrarnos con él a través de este regalo divino su hijo amado y hallar misericordia día perdón salvación y vida eterna si los que me están riendo eres un pecador y una persona que cuando muera no sabes a donde ir aquí está el Cristo milagroso tú que eres pecador ven ven y puedes aceptar a través del face a través de la oración ahorita vamos a hacer una oración donde quiera que estés si tienes comezón de oír pues es mejor que ahorita oigas porque después ya no vas a oír amén este es el regalo que nunca va a tener terminación hasta que él venga hasta cuando va a ser este regalo vigente hasta que el Señor venga por nosotros que cosa tan tan bonita este regalo no se va a pudrir este regalo no se va a echar a perder este regalo no, no este regalo sigue vigente quien puede hacer esto nadie que Dios nos ayude hacen preguntas hermano mira por ejemplo pastor es malo que de veras en este tiempo que estamos viviendo es malo dar regalos es malo poner regalos en el árbol es malo poner árbol es árbol es malo tener una piñata y todo eso hermanos usted misma tiene que conocerse y conocer su convicción convicción no creo que el Espíritu Santo te va a castigar por eso pero acuérdense que el Señor nos habló para hacer luz no para seguir una rutina o para seguir una tradición que sabemos que es pagana uno se atrevió a decirme que el Señor cuando nació cuando le habían llevado regalos pues usted usted yo no se donde está no se en cual página está en la Biblia si fíjese los mismos los mismos ángeles del cielo los mismos ángeles de Dios le dieron gloria a Dios vinieron los magos y les dieron sus regalitos entonces ¿le trajeron un regalo? ¿sí o no? pues sí ¿y a poco por eso? porque a mí me da un regalo yo voy a dar un regalo por eso ya me va a condenar no pero el Señor nos habló para que seamos lumbreras para que seamos diferentes para que seamos luz de los inconversos para eso lo llamo al Señor y para traerlos a su pieza pero de ahí en fuera cada quien ahora ¿por qué digo esto? ¿por qué? porque la Biblia nos dice bien claro que el Señor no se queda con nada Él nos va a dar perdón nos va a dar salvación nos dio salvación y Él nos va a pagar por nuestras obras la iglesia va a ser va a ser va a ser investigada sí la iglesia de Jesucristo la iglesia redimida pero la Biblia me enseña a mí no para condenación no para hacer una evaluación porque a ti te pagará por tus hechos por tus cosas que hiciste sean buenas o sean malas y luego Él le figura al Señor le figura a ver cuantas almas personalmente no la iglesia cuantas almas ganaste tú durante 80 años tienes 40 años de convertir a los cuantos años trajiste el primer fruto porque todo algo que no da fruto será cortado y echado y aunque no sea inscrito en el libro de la vida oiga son versículos que tenemos que pensar bien en ellos el Señor los bendiga hermanos y hay que pasar una feliz navidad contentos con la familia y no tienes de qué salir mejor risadas yo le digo si yo le digo a mi hija una de dos o me animo a quedarme aquí en tu casa o me voy para mi casa temprano pero no a mi no me gusta quedarme en casa así afuera de mi casa no por mi apartamento si si otro día me levanto a las 11 pues que importa pero no hay como su casa vamos a orar increíble sobre otros hermanos vamos a orar nosotros somos salvos por la gracia aleluya pero hay que alcanzar a nuestros hijos antes de que sea demasiado tarde amén oremos Señor te damos muchas gracias tu palabra es bien sencilla es fácil de entender pero Señor te cuesta mucho trabajo a veces mantenernos en esa perfección en esa santidad que tú quieres que estemos pero sabemos que tú nos transformarás sabemos que tú nos darás un nuevo equipo tú nos darás un nuevo corazón tú nos darás un pensamiento nuevo tú renovarás nuestra mente nuestro corazón Señor por lo tanto Señor no alcanzamos todavía la perfección pero vamos tirándole como dijera el apóstol Pablo vamos tirándole al blanco te ruego Señor por las familias aquí representadas por los hermanos Echua por la hermana Carmen por todos nosotros por mis hijos mis nietos mis nietos por todos los hermanos en la fe Señor que la gracia de tu Espíritu Santo vaya con nosotros ayúdanos a aportarnos lo mejor que seamos para dar testimonio que somos hijos tuyos que somos pueblo tuyo y que somos parte de tu cuerpo y que somos tu iglesia Padre Santo si en algo te ofendimos perdónanos Señor en el nombre de Cristo ahora vamos a tomar la Santa Cena del Señor rapidito ya nomás es pasar las copas y ya todo todo está hecho todo está dicho amén 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 bueno para participar de la Cena del Señor sabemos que es alguien que es ya convertido que ha confesado Cristo es una ordenanza una de dos como el bautismo entonces en este momento vamos a limpiar nuestros corazones estar listos para poder participar de una manera digna y en eso vamos a orar Señor Dios Todopoderoso aquí estamos Señor delante de ti en el nombre de tu Jesucristo Señor obedeciendo lo que tú nos has mandado a hacer Señor que es cada vez que recordamos esta obra redentora tuya Señor que la hagamos de esta manera para probar Señor que estamos unidos unidos nosotros mismos igual que estar en tu Hijo Jesucristo como él y tú son uno Señor si hay algo Señor que está en nuestros corazones pedimos perdón Señor para que nos limpies y que podamos participar de esta manera digna delante de ti Señor bendice estos elementos Señor son simbólicos pero sabemos y reanudicemos y entendemos en espíritu y en verdad lo que significa y lo que es para nuestra vida Señor gracias por ello Señor bendícenos y bendice a todos los que están participando hoy en esta iglesia y alrededor de todo el mundo Señor que todos estemos unidos en tu Hijo Cristo en el nombre de él te damos gracias y pedimos esta bendición Aleluya Amén ¿Hasta cuándo dejaremos de tomar la Santa Cena? Hasta que el Señor venga El Señor conoce su corazón se prepara con su copita en Marcos 14 tenemos una una lectura y dice la palabra del Señor y mientras comían Jesús tomó pan y les dio diciendo tomar esto es mi cuerpo comamos y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado de cierto digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios tomame ahora nos quedamos despedidos Señor gracias gracias porque tú nos das estos momentos para estar contigo Señor vamos vamos a salir vamos con tu presencia nutridos de tu palabra y ayúdanos Señor a ser obedientes en cuanto a la perfección y a la santidad si algo hemos cometido mal Señor perdónanos Señor ahora llévanos a nuestros domicilios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos las infinitas gracias amén 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 amén